La Iglesia de Jesucristo de los Santos En más de 600 favelas de río, a esta se la considera la Bosnia brasileña. En vez de quedarnos dormidos con el sonido de nuestras madres, cantándonos una nana. Cuando éramos pequeños nos dormíamos con el sonido de los disparos y los gritos. El sonido de la violencia. Los ejércitos del narcotráfico. La Policía Militar La Masacre Anderson perdió a su hermano en la masacre. Empecé a preguntarme por qué queríamos matarnos unos a otros. Pensé en la violencia y en cómo acabar con la violencia. Usa la música como un instrumento de cambio. De la rabia Surgirá un ritmo De su mensaje Un movimiento Por cada niño de Afrorig interesado en la percusión Otros cinco estaban esperando meterse en el narcotráfico Pero estábamos contentos de al menos tener a ese niño Y de su música Surgirá una revolución Lepet de goles La Salta La Malta La L модera La 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 ¡Adiós!